Atención, faltan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Bohemios en Ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta, hasta las 21, por Única. Música Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos, tengan cuidado, tengan cuidado, porque los tenemos rodeados. Me preguntas por qué, que todo te reduce, somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Ya estamos? Muy buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Bohemios en Ascenso, llueva, hace 50 de calor, 30 cándulos de frío, pero estamos acá, firme, junto al pueblo bohemio. Tenemos grandes novedades, estamos contentos. El lunes fuimos de expulsión a la isla Maciel, pero había paro en la isla Maciel. Había paro. ¿Había paro? No, se fueron a ver toda vez Santelmo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Chiste machista. ¿Chiste machista? Yo no me ríe de los chistes. Bueno, no se ríe de los chistes machistas. No se ríe, no hay palabras. Se río todo el día, pero no de chistes. No, no, José, un gran saludo para José, que no pudo venir. Yo quiero saludar a la familia Campocha, que mucho los quiero, aparte de la mía, obvio. Salude, aprovechen. Campocha, los quiero mucho, el que necesite una flor, ya sabemos que acá en la esquina tenemos la mejor floriría del barrio. Vamos a ver cómo está Santa Teresita de Carlos Humberto Campocha. Un beso y flor. Son amores. Dorrego, ¿y qué está? Gracias por las rosas. ¿Te regaló? Sí. No. Ah, por eso te lo viendo. Vamos a ver. Eso llueve. A ver, Campocha, miserable, miserable, miserable. Pero a la chica le regaló. El otro día, Raúl le había pedido un clavel y se lo fue a cobrar. Bueno. Bueno, a los hombres. Ah, tiene razón. A parte yo soy como una familia. Claro, tiene razón. Bueno, señores, vamos a ir armando un poquito esto. Mañana hay reunión de comisión directiva con asambleístas para tocar varios puntos. Después ampliamos. Atlanta ganó en la isla a San Telmo. Dos a uno con partido suspendido. Partido de mierda, ordinario. Pero bueno, los tres puntos en casa. No nos presentamos. Cardito está haciendo malabares con la mano. Quiere presentarse. Bueno, presentalo. Carlos Espigiel para toda la gente. No, 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 no. No, no. Te falta una parte. Isaac, Carlos Espigiel. Ahora estamos mejor. Acabamos los nombres completos. Claro. A ver, allá. Allá. Ey. Estirá el cogote, papá, que no se te ve. Mi nombre es Marcos Teodoro, Corenfel, Mordejai y M son mis nombres y apodos y apellidos. ¿Qué te parió? Entre todo eso. Es de largo. Francisco Martín Paez. Pero, ¿cómo te dicen? Bueno, Panchito, ustedes me dicen. No me gusta mucho el apodo Panchito. Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Frank? Sí, Frank. Sí, como quieran. Frank, Frank. No, no, no. Vos decidís. Como me dicen Frank y los distintos apócopes de Francisco. Bueno, ¿qué te digo? ¿Papa? Entonces te digo. ¿Eh? No, Panchito no hay problema. Entonces, ¿qué quedamos? Panchito, Papa, Frank, ¿qué quedamos? Como les guste. Como les guste. ¿Cómo les guste? ¿Cómo les guste la señora? Natacha, Débora, Falcón, Nacho, me dicen de chiquita ahí en el club. Así que, bienvenido el Nacho. Ey. Ojo con la notera. Presten atención, profesores y profesoras, la señora va a ir haciendo una nota por semana para todas las actividades que hay en el club. Señorita. Señorita. Sí. Bueno, yo dije señora, por respuesta, por respeto, ¿no? Bueno, Fer, tu presentación. Bueno, buenas noches. Fernando Morón para toda la gente y toda la audiencia y todos los que nos están mirando en vivo. Un saludo. ¿Y cómo te dicen? Poludo. ¡Fer! ¡Ay! ¡Ay! Señoras, señores, Morón, Daniel es mi nombre y entramos de lleno al programa. Un programa que una Coca-Cola... No, si no pagó el sponsor. ¿Cuánto es eso de ahí? No. Una de 600 para 6. Una bebida cola. Es una miseria. No ande una mierda el aire. Nos soplamos acá. Nos soplamos. Bueno, vamos a empezar por... A Karen. A ver. Karen, un besito. No te veo para las guirnaldas. Vení, 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 presentate, vení. Vení, amor, vení. Presentate. La operadora. Karen. Simplemente. Toda la audiencia de Atlanta, Karen, la esposa de Néstor. No, no. ¿Para cuándo vas a tener el bebé? ¡Qué tipo de... Está en internet, por favor, no te metas. Pero no... Donde no te corresponda, no te metas. Nosotros queremos que sea una familia ya. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Dejame que lo ponga en un brete. ¿Vas a querer ser el padrino? Por supuesto. ¿Vas a tener regalito? Hay muchos en la lista. Por supuesto que sí. Listo, listo. A ver quién ofrece más para padrino. Bueno, vamos a empezar con algunos saluditos. Dale. Miguel Alejandro Boulos. Martín Ezequiel. Loro Romero. Miguel Fasac. Fanny Rodríguez. Fanny, un gran saludo por la Fanny. Roberto. Bueno, buen programa. Saludos a todo el equipo. Vamos adelante. Bueno. Alicia Congeli, nuestra madrina. Gaby Cape. Natacha, la hija del turco. No. No, es otra más linda. Mi papá no es turco. Otra más linda. Ezequiel Blumenfar. Saludos a Ezequiel Blumenfar y su kiosco. Alberto. Espero hayas conseguido las velas de Januque. Gabriel Villalba. Bueno. Vamos a ir. En montar como 50 más. Muy bien. Bueno, bueno. Esperá, por favor. Vamos a ir empezando así el programa. A todos los que quieran llamar, para salir al aire, que tienen que llamar al 4-8-5-4-6-2-4-6. Y a los que quieran dejar mensaje, 4-8-5-6-8-7-5-5. Pero eso lo tiene que hacer. Eso lo tiene que hacer. Una señorita pasa de ese aviso. Vos sos un metido. Bueno. Está acostumbrado. Ni importa. Dampoco van a entender que estoy. El sordo. Les cuesta, les cuesta. Le puedo mandar un saludo ahí a mi novia que nos está viendo también. Nos está viendo ahí Sol. Le mando un saludo enorme. Saludo Sol. Acá el sordo tapia pone Mordejay y Páez. Puntita la Torre y Viñolo. Ah, bueno. ¿Quién es quién? Que aclare el sordo tapia, obviamente. Su alter ego. Que aclare quién es Viñolo y quién es el. Ahora va. Un momentito. Vamos a leer una publicidad. Porque acá hay una Natacha, ojo. No, está bien. ¿Qué pasó? Y Natacha Jaiter está con Gampito a la Torre. No, pero esto es... No, no. Pero esto es... Pero esto es... Perdón. Esto es Benitruso. Esto es Benitruso. ¿Por qué haría? Nosotros hablamos de periodismo. Cualquiera. No, es actualidad. Bueno, vamos a leer. Por eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a leer la publicidad. Pero... Sí, pensá con el programa. No te hagas problema. No, no, no. Tranquilo con el programa. Que cuando venga le ponemos el... El coso. Bueno, vamos a ir. Hablen de... Bueno, cómo vimos a Atlanta. Sí, sí, sí. Que vamos a tener ahora una oyente al aire. Ok, buenísimo. Perfecto. A ver. Vimos, vemos, vemos. Está ahí en... Veremos en preparación. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y el agrado de dialogar? Hola, Natalia, Sergio. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Nati? Bien, todo bien. Sabemos que las chicas salieron campeonas y es un honor para nosotros presentar un equipo de Atlanta campeón. Totalmente. Sí, obvio. Sí, nada. Salimos campeonas la primera de la Copa Plata de Cefi de este año por penales contra la Madrid. Durísimo. Un partido durísimo. Bueno, pero bueno, nada, Santos, bueno. Si ven la foto de Luis, van a ver, Santos, Risas, todo ahí. Sí, también pusimos el video de los penales. Muy lindo, muy emotivo. Sí. Así que, ¿quiere decirme quiénes son las chicas? Para que nombrarlas y que se sepa. Las campeonas. Bueno, al arco es Cintia Hollar, que es la Chinchu, después de Defensora juegan Natalia Chirino, Bufi, Yolanda Sartirana, Michelle, Yanez, Michu, todas tenemos apodos, como verán. Después está Susana Luna, me falta una, Zoe Acevedo, es nuestra cachorrita, 17 años, es un monstruo, monstruo, monstruo. Y Macarena González, bueno, yo estuve sentada en el banco, ni en tres, pero... Valió la pena, valió la pena la alegría. No, ni hablar, ni hablar. Hace años que esperábamos un equipo así, con mucho barrio, que vaya para adelante. La primera vino siempre muy mal, perdíamos partidos muy injustos, y después ganábamos, bueno, como Atlanta, ¿no? Le perdíamos con el último y ganábamos con el primero. No, 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 es un orgullo, un orgullo que las chicas... Bueno, hasta que salieron campeones, bueno, así que todavía lo podemos nosotros, también. Sí, 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 pues... Ahora vimos cómo patearon los penales, ¿no es cierto? Los invocaron casi todos. Sí, bueno... Patearon bien las chicas, ¿eh? Sí, 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 la verdad que si ven, hay un penal que se la tira abajo, a la izquierda de la arquera, que es una locura, es nuestra cachorrita que digo que es un monstruo, es la más chiquita y la rompe. Bueno, estamos muy contentos por esto, la verdad que el video era emocionante, mucha gente lo está viendo. Ay, sí. Ya lo subimos a manicomio. Sí, buenísimo. Sí, empezaron pateando... Nati, felicidades, soy Natacha, les mando un beso grande a todas. Ay, gracias, linda. Un beso a los chicos. Se juntan a comer ahí en la sede para festejar. ¿Mañana? Hoy y el viernes, que hacemos, bueno, nuestra fiesta de fin de año en Los Quinchos, al aire libre, como nos gusta a nosotras, con Pati. Bueno, yo voy después de comer con papá, entonces. Ahí está. Dale, los chicos, vamos a ver la entrega de premios nuestros de todos los años. Buenísimo. Bueno, un beso a los niños y a tu hermana. Bye, bye. Un beso para todas las chicas, las felicito. Campeonas, geniats. Chau, chau. Bueno, por lo menos la vista de una señora, de señorita, perdón, viendo a otras chicas, ¿no es cierto? O sea que estamos todos muy contentos por el desempeño de ustedes, ¿eh? ¿Hola? ¿Te escuchás? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Sí, se sintió el apoyo antes y después... Vimos que había mucha gente. Sí, 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 sí. Era muy temprano y era acá en Uruguano. Eso quizás hizo que la gente sea menos, pero todo el mundo... Y, ¿a qué era Juegos de Anís? ¿Cómo salieron? Suerte, se cruzaba, yo fui al club. Suerte, chicas, mañana, traieron la copa. O sea, se sentía el apoyo mal. Yo hace cinco años que estoy y la verdad que es la primera vez que siento que todo el mundo está... Es más, fue el presidente, a ver, ¿no? ¿Ah, sí? Mirá vos, qué bien. Sí, 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 hay una foto que yo no llegué ni a saludarlo porque... Bueno, también nosotros mandamos a nuestro representante. Sí, bueno. Aparte, hizo una propaganda, Luisito, mamita. Sí, me imagino, incondicional, incondicional. Bueno, para él también mañana hay premio, el viernes, perdón, en nuestra entrega íntima. También hay siempre el reconocimiento hacia él, que nos sigue a todos lados. También quiere venir. Bueno, Nati, la verdad que nos pone muy contentos y... ¿Dónde va a ser la entrega del premio? En los quinchos. ¿En los quinchos? A la ley libre, esperemos que no llueva. ¿El viernes? ¿El viernes? El viernes, sí. Estaremos ahí, mangando algo. Va a haber un video. Está bien, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras, pero nosotros vamos a ir a mangar algo. Olvídate. Siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido. Lleven unos patis de más por la deuda para el morón. Bueno, voy a llevar una caja más, entonces. Dale. Un beso grande y saludo para todas las chicas y felicitaciones. Gracias, gracias por llamar siempre presente a ustedes, siempre. Muy amable vos. Ustedes se los merecen. Chau, Linda. Gracias. Hasta luego. Un besito. Chau, chau. Bueno, buenas tardes, Sergio. La verdad, una campeona y junto con todas las chicas, merece un aplauso para ellas. Muy bien. Así que... ¡Hale, campeón! Muy bien, Marquitos. ¡Hale, campeón! ¡Vamos! Dale, campeón. Ya que está, va a hablar de las chicas de once. Ya hablo de las chicas de once porque a mí con cinco no me alcanza. Y juego en primera A. Las chicas de once jugaban en realidad el último partido del año. Pero al mismo tiempo es el primero de la segunda ronda del torneo de primera A de AFA y perdieron contra la UBA, contra el equipo de la Universidad 1 a 0 en cancha de defensores de Belgrano. Un partido muy ajustado en el resultado, por lo menos. Si era un 0 a 0 era también justo. Era injusto que se ha sido que ganaran, eso también hay que remarcarlo. Un calor abrazador. Y nada, Atlanta está tercero de abajo para arriba. El que se va al descenso es el último. Bueno, vamos pedaleando ahí abajo. Sí, la que está remando. Pero bueno, Atlanta también tuvo muchos, cuando no, fallos arbitrales en contra, polémicos. Igual que la primera de hombres. La primera hace muchos años. Ahora se sumó más gente al cuerpo técnico que ahora se sumó un chico que es el psicólogo deportivo. Que muchas veces en esta época, ya en el segundo milenio estamos... Bueno, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Hacen falta jugadoras? Hacen falta jugadoras y... Y las chicas que quieren ir, ¿cómo hacen? Y tienen que comunicarse vía Facebook o Instagram a los privados de ambas redes sociales. En Atlanta Fútbol Femenino 11. Después, bueno, estar constantemente revisando los perfiles. Porque se suben flyers con fechas y días y horarios de pruebas. Y lugares siempre se prueban en la Bohemia. En el premio de Atlanta, en Villa Serena, en Villa Madero. ¿Te está por desmayar? Hace mucho calor acá. No pasa nada, ponele onda, papá. Soy el único con manga larga. Obviamente soy el más boludo de todos. Bueno, si papelos lo dicen. Pero bueno, las chicas están siempre con el ánimo arriba. Salen a la cancha con una sonrisa. A eso lo doy fe. Siempre se dan aliento. Termina el partido y... No, miré mucho a la chica. Mirá que te está escuchando tu novia. ¿Mi novia me está escuchando? Sí, te está escuchando tu novia. Y Panchito vos también. Ojo con las chicas de Fútbol Onzo. No, yo a Panchito los llevaría más a ver inferiores. Para no comprometerle. Claro. Lo van a agarrar los dos, lo van a colgar. No se hagan los piolas. Bueno, el panorama de las chicas es que el torneo se hace una copa de oro para el campeón. Mitad de tala y después mitad de tala para abajo copa de plata. Que hoy en día está clasificando a eso. Y la idea es mantenerse ahí y trepar algunas posiciones más. Perdóname. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y el agrado de dialogar? ¿Aló? No, no, no. Yo no dije que teníamos oyente al aire. Yo dije que no me pude comunicar. El que quiera dividir su cuarto porque le queda muy grande. El que quiera hacer cambios en su casa. El que necesite algo para la construcción en seco. Se puede comunicar con Centro Sec. Tenemos tres sucursales. Una muy cerquita que es la de acá de Palermo. Avenida Córdoba 5625. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y sábados de 8 a 13 horas. Tienen envío también camionetas para enviar. Bueno, lo que necesites. Lo que necesites para la construcción en seco lo encontrás ahí. Las sucursales también hay en Saavedra, en San Miguel, en Belgrano y en Chacarita tenemos un depósito. Muy bien. Los esperamos. Bueno, vamos a hablar un poquito del partido del otro día. Adelante. Bueno, Francisco, vos que sos el periodista recibido, te lo dejo a vos. Bueno, notamos un Atlanta que tenía que salir de la mala racha. Íbamos a la isla para evitar el naufragio final. El partido quizás... Estaba en duda el técnico, ¿no? Estaba en duda un poco el técnico. Bueno, era una circunstancia difícil porque Atlanta, aparte de estar en una posición un tanto incómoda del torneo, recibí un rival que si bien hace mucho que no le puede ganar de local desde el año 2010. Si Santelmo ganaba, lo pasaba Atlanta en la tabla. Así que, digamos que no se discutían los puestos de más arriba, pero bueno, había una linda lucha ahí en la mitad de tabla para ver el último lugar del reducido, que es el equipo que está en la novena ubicación. Y bueno, un Atlanta que comenzó tratando de ver si podía de alguna manera hacer pesar un poco más el buen juego que tiene que el rival. Santelmo quizás un poco más con la polenta de segundo ahí con el delantero y algún que otro empuje más, pero sin tanta claridad futbolística. Atlanta de alguna manera haciendo un poquito parte o tratando de manejar la pelota con criterio en ese primer tiempo, pero como rápidamente dijo acá Daniel, el partido se hizo excesivamente ordinario y grotesco. En un primer tiempo que bueno, sí hubo dos goles, qué raro, ¿no? Que en un primer tiempo que llegaron dos goles. A ver si coincidís conmigo, lo mejor del partido fueron los goles. Totalmente, fue lo que en el primer tiempo zafó el bodrio. Dos jugadas más. Claro, fue lo que en el primer tiempo zafamos del bodrio acá con Marquitos, que estábamos en la tribuna más sufriendo el frío. En la platea, pero no. Qué frío. No, qué frío, qué frío, claro, vos porque estabas ahí en el campo de juego. Vos te pusiste en el solcito. Soplaba el pampero de la Maciel ahí en la sombra. Así que los dos goles salvaron un poco la ropa en el primer tiempo. Atlanta pensamos que ese gol de Martínez, esa linda definición con ese pase quirúrgico de Ochoa. Qué buen pase que le metió Ochoa, ¿eh? Sí, ahí sobre Lungarzo, un golazo, pero como siempre la realidad nos golpea rápidamente el rostro. A los dos minutos empató una guapeada de segundo y el empate del Piojo Abad. Bueno, nos fuimos uno a uno al descanso. Y con la chance de Chávez, con esa golea. Con la chance de Chávez que entró por la dura lesión de Álvarez, que bueno, lo vimos salir. Cinco puntos. Cinco puntos, así que si Atlanta no ganaba el partido en la cancha, tenía los cinco puntos de Álvarez. Así que... No, pero fue bravo. Y el segundo tiempo siguió siendo aún más ordinario. Con Daniel contábamos quién le pegaba más alto y de punta. Yo no sé si... Perdón, hubo una pelota de un jugador de Atlanta que pasó la tribuna y la tiró a la calle. La tiró a la calle. Un par, los que caían atrás de donde van los dirigentes, de ese improvisado... Del chapón. El jaulón. Tinglado ese. Sí, ese jaulón. Entonces vemos a la gente, a la dirigente de visitantes en la cancha de San Telmo, van a una jaula de chapas y una reja, pegada a la platea por seguridad. Hay una reja, no, está, el alambrado que da a la cancha. Y ahí va arriba tenés techo de chapa. Y ahí repiquetean las piedrazos. La orquesta. Y ahí están las dirigentes. Así que bueno. Hola, sí, buenas noches. Marcelo, ¿estás en línea? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, ¿cómo está usted y a todo el equipo? ¿Cómo andás? Aquí no los puedo ver porque estoy un teléfono común, me imagino que estará señor Morón, señor José. No, José, José, la verdad, la verdad, la verdad, así de frente estaba con cagadera. Y suele pasar eso. Y vas a tener que comer un poco de queso, fideos con queso, ¿no es cierto? Algo que lo tape. Sí, mucho arroz, mucho queso. ¿Cómo anda la gente? Nada, 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 esperanzado y viendo, queremos saber cómo nos preparamos para mañana y de qué se va a hablar y qué hay que hacer para poder ir y quiénes pueden ir, ¿sí? Bueno, es una asamblea de carácter extraordinario, se va a tratar la resolución del contrato con Lugano Center y bueno, desde ya, cuando establece el estatuto, lo que tienen que estar presentes son los asambleístas por el oficialismo, por la oposición, con la cuota al día. Y bueno, se van a tratar, el orden del día es muy escueto, solamente es esto, y bueno, ahí tanto Alejandro como Esteban van a tratar de tocar junto con Pablo Luchaner la parte legal de la rescisión. Y bueno, mañana ya es un paso previo a que todo esto empiece a terminar y empiece a cerrarse verdaderamente, lo que todos creemos que es el crecimiento, ya están todas muy avanzadas, algunas gestiones son unas horas que son inminentes. Bueno, te voy a preguntar una cosita, te voy a preguntar, ¿puede haber sorpresas mañana? ¿Cómo? ¿Puede haber sorpresas? ¿De qué tipo? Sorpresas. Gratas, ¿no? ¿Sorpresas buenas para terminar el fin de año? Sí. ¿Puede haber? Sí, 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 sí. Nosotros no adelantamos nada porque sabemos algo, pero no todo, entonces no queremos ilusionar a la gente. A ver, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy yo, Daniel? La gente que camina al club, y no son esas cibergándalos de internet y del Twitter, la gente que camina al club y está permanentemente en el club, y yo no digo que hay que estar los siete días en el club, que toma el club como su lugar de pertenencia, que va a la familia a comer, que lo camina, que sigue las actividades amateur que cada día está más fuerte, saben las cosas que pasan en el club y saben las cosas cómo van a ocurrir y quién es quién. Vos sabés, perdóname, vos sabés que acá tenemos a Natacha, que ahora es un cariño, un cariño muy grande. Esperá, esperá, ya te saluda. Marcelo Santoro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Secretaria del Preto. Como las quería, ante todo, felicitaciones a vos, a Natalia y a todas las chicas, el logro que consiguieron, lo veía hoy en los videos, y la verdad es emocionante, ¿no? Y bueno, y el compromiso de más apoyo de parte de la institución hacia ustedes. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, bienvenidos entonces. Vos sabés que difundimos permanentemente la actividad, tiene un interlocutor muy valioso, y bueno... Marcelo, te voy a decir, la función de la señora, de la señorita, perdón, la función de la señorita va a ser difundir todas las actividades del Club Atlético Atlanta. O sea, nuestra enviada, o sea, que va a ir directamente a los profesores, profesoras, y a todo donde pueda haber información, va a ir una vez por semana, va a agarrar alguno, y le va a hacer una nota, cual la vamos a pasar por Facebook, y le vamos a dar manija como podamos. A ver, yo quiero, a ver, yo a lo que voy es a esto, ¿no? Si todos tomaran conciencia que cuando uno hace una actitud de esta naturaleza, el beneficiado es el club, y no en forma personal, las cosas irían mejor. Exactamente. Yo quiero agradecerle al staff de Manicomio Bohemio que más de una oportunidad nutrieron a prensa oficial del Club Atlético Atlanta de material fotográfico de otros canchas donde, por algunos problemas nuestros, no hemos podido quedar a nuestro fotógrafo. Y que no es poco, y que lo han hecho en forma desinteresada, que lo han hecho en forma con amor y con pasión. Entonces, cuando uno ve esas cosas, no hace más que recalcarlas, y tienen que servir de ejemplo, y no las miserias humanas, de sacar una información que puede llegar a causar algún problema para la institución por el solo hecho de tener la primicia. Yo sé que ustedes a veces tienen información por estar en el día a día, que es de vital importancia para el club, y tratando de proteger al club, a veces no informan. O no es que no informan, no... No lo divulgamos. Vos sabés que nosotros esperamos algunas buenas sorpresas para mañana. Sí. Ojalá se den. Ojalá, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Así que bueno, y... El socio cuota al día puede pasar. Sí, señor. Asambleístas, y todo aquel que venga, será bienvenido. Exactamente. Perfecto. Después los socios podrán escuchar, a ver, yo creo que estamos aprendiendo el ejercicio democrático, el respeto de la educación, ¿no? Podemos disentir, podemos pensar diferente, pero creo que estamos aprendiendo que pasen los años y las asambleas y las elecciones, estas últimas dos. Hemos aprendido, el socio ejerce el voto, con una armonía dentro de todo, digamos que a medida que pasa el tiempo se va haciendo cada vez más importante. Y bueno, esta última elección, más allá que transcurrió todo normalmente, después hubo una protesta y la IGJ convalidó el referéndum o la elección, dando ganadora a la lista oficialista. Y bueno, listo. Listo, ya estamos. Ahora mirar de cara a que el club crezca. Tenemos que crecer. Escuchame una cosa. Exactamente. En la semana te vamos a tratar de que te des un poquito de manija acá a la señorita para ver, hablar con los profesores, para hacerle nota a todos. Bienvenida a ser a gente que quiere trabajar. Nosotros te lo habíamos propuesto antes de otro sistema, pero ahora lo añadimos. Muy bien, se agradece, Daniel. Bueno. Se agradece. Nos vemos mañana, Marcelo. Arreglamos para vernos. Sí, 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 sí. Ok. Marcelo, como secretario de prensa, ¿le podés dar una mano a la señorita? Sí, ¿puedo tocar un temita sobre una notita que salió en el diario Crónica? Ah, no sé, pero bueno. Sí, creo que en ese, sí, sí, sí. ¿Algún descargo querés hacer, Marcelo? Bueno, a ver, lo que quiero tocar es... No, no, el descargo va a salir en el diario, ¿no? Eso no sé de lo que estuvimos hablando. Nosotros queremos, como comisión directiva, se tomó una resolución. Comparado en el reglamento de prensa, ustedes cada vez que retiran una credencial, hagan memoria, firman una conformidad de retiro. El reglamento de prensa está en la web del Criótico Atlántica, que es similar al de las otras instituciones denominadas grandes. Está en relación a Platense, de Chicago, Morón. Cuando digo grandes, me refiero a grandes en lo que son los que quedamos en esta categoría. Un hecho puntual de una persona que ha reiterado su oportunidad, le faltó el respeto, tratando de ladrón, de ladrones, dudando de la honorabilidad de los miembros de comisión directiva, tratándolo de estafadores, ladrones... Epa, grave acusación. Bueno, te agrego más, y asambleístas. ¿Cómo? Y asambleístas. Y asambleístas, bueno. A ver, llegó una versión al diario Crónica, yo hablé con Gustavo, que es el director de Deporte Crónica, quedó sorprendido porque la versión que le llegó no es la real. Aparte, hay una chica, Florencia, que cubría Atlanta y sabe muy bien, gracias a Dios, cómo somos en Atlanta, quiénes son los medios de Atlanta. Entonces, esta persona denuncia una censura y yo, no, 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 bajo ningún punto de vista nosotros vamos a aceptar la palabra censura, solo que él firma un reglamento, lo tiene que cumplir, no lo cumple. Nos trató de ladrones, delincuentes, y acá voy a tocar un hecho puntual. El intento de agresión a una compañera que se desempeña en el departamento de prensa, a una mujer, y sé que hay muchos medios presentes de ese hecho, y sé que hay medios que se solidarizaron inmediatamente con esta persona, y buscando dirigentes para que trataran de frenar este tipo de agresión que estaba sufriendo Florencia, la jefa de acreditaciones de Atlanta. Entonces, bueno, lo que se hizo fue no reconocerlo a él como medio partidario, como periodista. Con esto no censuramos a nadie, porque él, la facultad de socio, no la pierde bajo ningún punto de vista. Él puede ir a ver a Atlanta cuando quiera, las veces que quiera, porque nosotros lo que no le damos es el acceso a los palcos de prensa, porque ha cometido unas fallas graves, unas agresiones tremendas, que nosotros como comisión directiva, o yo como jefe de prensa especialmente, estoy dispuesto a que si él se retracta, a volver a la normalidad. Porque lo que tenemos que hacer es, cuando uno comete un error, tratar de corregirlo. Y acá no es porque uno piensa diferente, porque de hecho hay mucha gente que piensa diferente y somos compañeros en el club permanentemente. Lo probarás a ver vos un viernes a la noche cuando estamos cenando en el club, hay gente de las dos agrupaciones políticas que compartimos una mesa en forma cordial. Así que la salvedad del buen nombre de la comisión directiva en su honorabilidad y que Atlanta no censura a nadie. La palabra censura es una palabra muy dolorosa para el periodismo argentino. No nos dejemos de tener presente que la censura fue teñida posteriormente con sangre. Entonces ese nombre para alguna persona que le falta respeto a los miembros de comisión directiva tratándolo de ladrón, delincuente y demás, y después por un contacto, llega crónica o donde sea, que cuente la verdad como fue, que cuente el intento de agresión que tuvo Florencia Gaglio, la gente que lo vio, y ¿sabe lo que me queda tranquilo? Estaban presentes jefes de prensa de otras instituciones, estaban presentes medios partidarios observando lo que estaban viendo y no lo podían creer, y eso es lo que pasó. Te agrego algo, a ver, me llegó esto, a ver, por favor, corroborame, que aparte un compañero de él también había tenido problemas, pero pidió disculpas y se siguió yendo a cubrir Atlanta, ¿o no fue así? Sí señor, así es, es una persona que dijo que había que echar a los dirigentes a trompadas del club, es más, uno lo busca en Twitter, en YouTube, yo no tengo, es más, eso también fue crónica, para que lo vean, esa persona de ese medio vino, pidió disculpas, y se acreditó como corresponde, porque nosotros no censuramos a nadie, queremos un Atlanta inclusivo, no queremos gente fuera de Atlanta sin sentido, o sea que, ustedes ven como trabajamos, ustedes ven como son puertas abiertas. Perfecto, Marcelo, está todo dicho, así que mañana esperemos que sea una asamblea en paz, ordenada y con buenas noticias. Y celebrar los que son los actos así, de asamblea, selección, porque es lindo, yo voy, mañana yo voy, para enterarme de buenas noticias, va a haber algo de comer, y sí, bueno, vamos a tratar de conseguir gracias a Dios. Sube algo al bufé, esos ravioles de azobuco que le gustan a mi novia. No, no, pesto y tuco, cinta casera de Luz Julián, dale que va. Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos, nos vemos mañana, seguramente, nos vemos mañana, mañana nos ves a toda la banda. El apoyo, el apoyo que nos han dado, más de una oportunidad, cubriendo las carencias en lo que es la parte de fotografía a través de Carlos en prensa oficial. Y eso que no escucha ni ve, y eso que no escucha ni ve un carajo, saca así el bumbum que se ve. Pero saca bien, saca bien, eh. La máquina que tiene, la máquina es fantástica, se maneja solo. Bueno, un abrazo. Un cariño grande. Gracias. Esto fue Marcelo Santoro, secretario de prensa. Bueno, Natacha, ya estás, ya hablamos con el secretario de prensa, te va a hacer la gamba con los profesores y profesoras. Así que, de ahí en más. Para que se anoten más, chicos, a todas las actividades que tenemos. Las actividades. Estamos cerca, en el barrio. Cada vez más. Por eso se va a hacer otro gimnasio, va a haber, va a haber muchas posibilidades más para los pibes. ¿Sabés cuántas plazas tiene Villacrespo? Te digo. ¿Cuántas? ¿Ustedes saben? Dos. Una. ¿La plaza Los Andes? No, señor, la plaza Los Andes pertenece a Cacarita. Ah, mira. ¿La que está en Apolinario Figueroa? Apolinario Figueroa. Ah, la que está cerca de casa. La Benito Nazar. Es la única plaza que tenemos. Mirá. La única plaza. Centenario es otra cosa, nos llegamos. Yo pensé que Los Andes es... No, no, no. Mirá, entonces me crié entre los dos barrios. Perdón. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y el agrado de dialogar? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Francisco? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuando ganamos, estamos todos perfectos. No hay palos para el técnico, no hay palos para los jugadores, nada. Todos flores. Bueno, no están así. Siempre sobre cada partido hay que sacar lo bueno, lo malo, tanto en la victoria como en las derrotas. Y bueno, lo único, quiero estar un poco más tranquilo porque conseguimos el resultado. Quedó así el partido, ¿no? No se juegan esos cuatro minutos. No, no creo que se juegue. No creo que se juegue. No estamos pensando en eso. Decime, ¿vas a estar conmigo que fue un partido ordinario? Sí, sí, muy feo para ver. La verdad que la cancha estaba muy mal, el césped, y bueno, tampoco se pudo jugar bien. entendimos algunas cosas. Por momentos sí intentamos, como en el caso del primer gol y en algunos otros momentos, de poder darnos pase y con una buena conducción y un pase filtrado de Ochoa convertir el primer gol, pero después se hacía muy friccionado, mucha pelota dividida y lo que hubo que hacer era imponerse en esas pelotas divididas y esperar la oportunidad de ir a buscarlo y poder concretar el segundo gol que después vino de una pelota parada. ¿Qué tal, Francisco? Te saludo, justamente yo también soy Francisco Páez. Te quería hacer una consultita yendo un poco al tema del partido y la verdad que una circunstancia totalmente desagradable y dolorosa como fue la dura lesión que sufrió Leo Álvarez a los pocos minutos de iniciado el partido y te quería preguntar porque de alguna manera Atlante empezó con un dibujo táctico y justamente con el ingreso del Totti por el lesionado Álvarez ¿qué habías intentado buscar? Sí, de todo modo íbamos a ir cambiando el tema de Joaquín por dentro Joaquín por fuera Chapita quedó como un segunda punta llegábamos muy averiados este partido no podíamos contar con Pedroso otra vez por por un golpe las lesiones que tuvimos no fueron musculares y fueron lesiones traumáticas ¿no? y bueno entonces queríamos que Chapita se pueda mover por todos lados el frente de ataque y después en búsqueda de por la punta también tirarse también tirarse un poco a jugar y según como íbamos la cancha del partido pero después nos dimos cuenta también rápido que era mejor jugar con los con extremos pero era algo que teníamos contemplado porque también en el caso de Montserrat iba a ser tipo un enganche para poder asistir a Chapita y poder asistir a Martínez y la verdad que el que asistió fue ocho a un espectáculo de la pelota que le puso muy buena sí, sí en el momento de Totti después teníamos distintas opciones de hacer o poner el poni o poner otro o a Nakache y bueno consideré en ese momento que Joaquín lo hace muy bien arrancando de atrás sabíamos que podíamos hacer el dos contra uno entre Joaquín y el turco a lo volante de ellos para que uno de los dos siempre reciba libre y bueno fue así como Joaquín se tiró un poco atrás recibió la pelota empezó a conducir y ahí se le abrió un poco todo lo que él amplitó en el juego para con los dos de afuera fijar a los dos laterales y encontrar el pase filtrado nueve entre centrales ¿no? Sí Francisco te quería preguntar también por otra cosa que un poco se vislumbró un poco en la previa que bueno lo habían ahí hablado un poco en las notas pospartido que quedó marcado lo habíamos hablado también con Rodrigo que fue justamente que sufrió quizás la primera agresión de la tarde con esa bomba que explotó al lado vos ahí desde la raíz del campo de juego porque bueno uno en la platea a veces siente cosas pero bueno quizás a veces desde el campo de juego percibe otra ¿notabas como un clima un poco raro? porque digamos estuvo la bomba Lugo después estuvo la agresión en línea que fue la segunda y bueno después la suspensión final ¿notaste que había como un clima medio extraño o bueno o es parte de nuestro fútbol de todos los días? Y la verdad sabemos que es una cancha difícil yo conozco gente de San Telmo directivo de hace años 12 que es un club que hace mucho esfuerzo para poder mantener su localidad sus instalaciones y su cuerpo técnico y jugadores trabajando todo el tiempo como para que puedan ellos ganar las cosas dentro del campo y ser locales gran parte de la gente se comportó muy bien atrás del banco nuestro pero bueno ocurrió esto nosotros estamos muy metidos en el partido en ningún momento queríamos sacar ventaja lo del Hugo fue la verdad el otro día nos pasó casi lo mismo en la cancha de talleres y nosotros no dijimos nada el preparador físico haciendo la entrada en calor y tiraron un piedrazo y bueno son todas cosas lamentables pero bueno a veces nosotros estamos tan metidos en no sacar ventaja de esas cosas a lo mejor pecamos de bueno y no han armado un escándalo y tratar de jugarlo pero bueno es lamentable que sigan sucediendo estas cosas pero ya estábamos medio avivados porque también uno conociendo estas cosas sabe que la última fecha del local siempre cuando a veces existe este tipo de hinchadas se van a meter en la cancha para sacar camiseta a los jugadores entonces nos lo habían dicho gente de ellos nos habían dicho tengan cuidado que a lo mejor a los últimos se les van a mandar fíjense tranquilos que no va a pasar nada simplemente porque pasa cada final de torneo y la verdad que la gente de San Telmo tanto directivos como utilero cuerpos técnicos rivales jugadores nos trataron muy bien nos abrieron las puertas para que nosotros no tengamos problemas nos protegieron mucho y hay que agradecerles eso cosa que nos fue así en el partido de taller Francisco ¿cómo estás? Marcos ¿te habla? ¿cómo estás? bien dos preguntas te iba a hacer primero si ahora para el reinicio del torneo que primero ¿cuándo es? si vos tenés la fecha o te dijeron ¿ya está confirmado? sí se empezaría a competir la semana del 27 de enero ah fin de enero ya pronto digamos dentro de los tiempos del fútbol y si va a haber incorporaciones si hay un cupo permitido si al mismo tiempo va a haber idas de jugadores que se le acabe el contrato mira cupo por el momento hay dos jugadores que se termina el vínculo no hay porque los que llegaron firmaron algunos por dos años otros por uno algunos estaban del año pasado por 18 meses o sea que todavía les queda sí nos tomamos el tiempo para para hablar con algunos jugadores explicarles cuál había sido la situación este año las expectativas que tenemos para el que viene y bueno hay algunos casos a resolver propios de los jugadores o de comisión directiva a ver cómo sigue y después con respecto a los refuerzos intentaremos utilizar los dos cupos no es fácil porque están jugando no es como un receso de julio donde uno le puede quitar un jugador a un club después hay que ver los que no están jugando porque es si es un campeonato donde el que viene tenemos que tratar de estar en forma competitivo porque si viene tiene que ser mejor que lo que tenemos o al menos darle una solución o al menos competir a la par en algunos puestos y no es fácil encontrar esas dos posibilidades sí estamos trabajando para eso estamos reunidos todo el tiempo con el cuerpo técnico con directivos para tratar hacer las cosas bien pensando en lo que podemos llegar a necesitar pero se sabe en lugar a reforzar y tendríamos que ver un poquito en ofensiva en la parte ofensiva igualmente también Francisco de alguna manera hay un especie para mí es un refuerzo que es el caso de Gaby Seijas que tuvo esa dura lesión y si Dios quiere a partir del año que viene va a estar disponible ya para jugar sí, sí sabemos lo de Seijas viene de una dura lesión estuvo entrenando bien no a la parte de los muchachos pero un chico muy consciente que se puso en mente de que la recuperación sea pronta y así esperemos que se llegue y que arranque con nosotros la pretemporada todos los jugadores del plantel se han llevado un plan que el profe ha personalizado para cada uno de ellos también con mediciones nutricionales y todo cosa que podemos tener un buen control sabemos lo que nos jugamos y sabemos que tenemos que venir de la mejor manera posible no ser descuidos porque desde el primer día ya tenemos que estar pensando en lo que viene y también tenemos la posibilidad quizá de Iván Vargas que pueda ser habilitado clínicamente y eso también sería un jugador más de los que todavía no pudimos contar pero bueno hay que esperar un poquito más con lo de Iván y lo de la dirección de la pronta recuperación así como cargar las pilas todos porque bueno terminamos muy muy jugados algunos y lo sentimos pero bueno esperemos por eso ahora despejar un poco la mente y creo que el descanso sea pensando en lo que viene y no y no de una forma alocada ¿no? Bueno la última que te hago de mi parte vos viniste acá de un pasado como ayudante de campo ayudante Milito ¿no? Sí ¿seguís charlando con él? me imagino estar al tanto de su mano derecha y si te recomendó la palabra o comentó algo del equipo no, no, no no, no para nada él sí él hablamos en el momento de mi asunción también cuando cuando la reunión de los Higgins deseándonos lo mejor naturalmente pero también vivimos los dos de una manera muy apasionada en el fútbol los dos terminan afónicos los partidos y el día a día viste de los dos hizo muy a veces te olvidás de tus amigos a veces pés poco a tus hijos imagínate si no vamos a estar hablando con con un entrenador también que tiene sus quilombos allá y encima no está en el país pero bueno siempre hubo una buena relación pero no desde aquella vez no hablamos más ni opiniones con respecto al equipo y mucho menos Francisco yo tengo una teoría no sé si vos te voy a decir lo que yo pienso si vos compartís creo que el desgaste en la Copa Argentina físicamente se sintió y yo le he hecho la culpa a eso del bajón futbolístico al equipo de de esa seguilla perdida porque me pareció a mí que que físicamente no rindieron como los primeros partidos y ahí también mermola la parte futbolística vos que opinás que hubo un poco de todo no no era solo físico porque el partido con con comunicaciones parecía que estábamos fresquitos y también estábamos jugando seguido a veces un poco anímico un poco mental un poco la forma de jugar que a veces cuando uno no juega y el partido se da para pelotazos queda lejos siempre la segunda jugada se corre de mano se descansa con la pelota los volantes van y vienen los delanteros la ven pasar los centrales tardan en achicar porque la pelota viaja continuamente y eso también te gasta después como todos sabemos obviamente que hago la autocrítica de cada uno de los casos pero sabemos que nos pasó de todo en esa fecha nos pasó algunos fallos arbitrales algunas posibilidades de concretar goles que no los hicimos y recibimos goles tempraneros y que nos costó bastante bueno Francisco para terminar para finalizar podés hablarle al hincha al socio de Atlanta que te mucha gente te bancó si podés hablarle por las fiestas si seguro la gente de Atlanta me sorprende día a día le agradezco muchísimo todo el apoyo que le brindó a los futbolistas creemos que en un determinado momento los entusiasmamos le mostramos lo que ellos quieren lo que se merecen de tener un equipo que entrega que tenga sentido de pertenencia que todos estén pensando en Atlanta y no en otra cosa solamente palabra de agradecimiento disculpas por no haber podido sostener esa ilusión a lo largo de esos cinco parece mes trágico que fue para nosotros pero que se queden tranquilos porque tanto yo como los muchachos tenemos en la cabeza algo bien claro que es lo que vinimos a buscar en un primer momento que es tratar de que Atlanta se identifique con la forma de jugar que se identifique con los jugadores con las ganas de que los jugadores pertenezcan al club sientan la camiseta y que haremos todo lo posible y más también para tratar de brindarles alegrías partido a partido contagiarnos unirnos que es la única forma a mi la verdad me sorprendieron muchísimos muchísima gente que me llamó consiguió mi teléfono saben que soy una persona abierta me han venido a visitar me han brindado todos los apoyos de toda clase era chico joven gente grande que me contaba sus historias en el club lo sabemos porque sos un tipo que podemos hablar podemos disentir pero siempre diste la cara así que no tenemos ningún tipo de problema con vos esperemos que tengas éxito lo único que los hinchas de Atlanta tocamos el cielo con las manos cuando le ganamos a Belgrano jugando bien la verdad fue una fiesta que eso la tenemos en el corazón y en la retina bueno eso es lo que uno le daba cierta tranquilidad no es que eso se había iniciado y se inició y se perdió todos los partidos nunca se mostró nada bueno habíamos heredado un equipo ya prácticamente en funcionamiento ustedes sabían y ustedes fueron conscientes el día uno que yo asumí cuáles eran las limitaciones con lo que nos encontrábamos la conformación de un nuevo equipo y bueno lo bueno y lo que a mí siempre me dio fuerza más allá del golpe en el momento porque ganando o perdiendo ya terminan los partidos fútbol lo único que te digo nosotros esperamos que el año que viene salir campeones y los tenemos que pisar a todos y estamos muy esperanzados en el equipo y en el cuerpo técnico porque nos demostraron que se puede y que fue un bajón y se puede volver a jugar bien y que nadie es más que Atlanta y seguramente eso es lo que nosotros nos da fuerza nos miramos nos podemos mirar todos a la cara quedamos todo por el equipo tanto ustedes como nosotros como los hinchas hacen algo para que Atlanta esté bien esa gente que pone energía positiva esa gente que se une esa gente que no no critica por criticar sin saber el día a día más allá de la calentura y que uno es hincha pero yo les estoy recontra agradecido y vamos a hacer lo imposible para que que Atlanta logre lo que tanto se merece y bueno después iremos como lo que pase una vez logrado el objetivo bueno Francisco ojalá que lo logremos te mandamos todos los muchachos de acá de Manicomio Bohemio te mandamos un abrazo grande felices fiestas y que el 18 seamos una planadora quiero ganar todos los partidos 5 a 0 bueno 4 4 4 quedamos en 3 quedamos en 3 hacemos un negocio les agradezco mucho la verdad que se han comportado muy bien conmigo también hubo palitos si si bueno pero bien hechos bien hechos con buena intención y aparte yo los veía todo el tiempo que estaban viajaban miraban los partidos de la cancha de adentro no por televisión no hicieron un gran sacrificio menos mal que tu hermano no te dijo nada que todo lo que puteamos son hinchas son hinchas son pasionales pero son muy buena gente y ojalá la gente como ustedes hay que darle una alegría muchas gracias y ojalá que así sea tanto ustedes como la gente extraordinaria que conocí a Atlanta que la verdad para mi un gran orgullo y me da fuerza todo el tiempo y quédense tranquilos que vamos a hacer lo imposible y de ahí no nos fuimos en el micro porque no había lugar no tuvimos que ir en el colectivo está bien necesitamos un Atlanta positivo un Atlanta unido con mucha energía sin ponernos fantasma que si entramos a la octagonal ya no se puede subir no tranquilo hay que ir partido a partido y veremos después si va a ser por reducido por campeón o por lo que sea pero hasta las últimas consecuencias vamos a dejar todo y si lo van a ver ustedes dentro del campo bueno muy amable felices fiestas y hasta el 2018 nos vemos nos vemos un abrazo un abrazo muy bien muchas gracias bueno la publicidad pero primero primero Banchito dale bueno Daniel te noto con dolores como dolores Carlitos lo noto que no puede más Marquitos está que llora de los no ella cargó mucho en la espalda en la espalda la tacha también está complicada tengo la cintura muy mal entonces tengo la solución para todo el mundo de este estudio aparte una mucho mejor que es con Diana Jagotnik en la calle Acevedo 361 planta baja 3 quiropraxia masajes descontracturantes drenaje linfático y reflexología los teléfonos de contacto porque sé que querés ir Daniel querés ir Natacha acá necesitamos ir todos porque Atlanta nos dejó muy contracturados tanto viaje a la isla Maciel el teléfono 4856 4590 4856 4590 y el celular 1550198390 te repito el celular porque creo que no terminaste de notar ese último número faltaron los últimos 1550198390 te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa si nos organizamos vamos todos la señora Diana masajeó a los All Black mirá y piden por cuando vienen los negros los dos tetos piden por ellos sesiones especiales así que no 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 sesiones digo especiales en sentido de que corte su agenda y los atienda a ellos los atiende ella totalmente así que los negros dicen Diana así por eso entonces un gran saludo a Diana y la madrina del programa que no se crea que todos los días vamos a dejar ganar el truco y bueno pero es así lo que sabe sabe un beso para Diana para José para quien más falta Luisito quien más falta bueno no se bueno si necesitás algo para la construcción en serio que tenemos que tenemos basta con la ca mirá que hay espérate escuchame escuchame en el chat yo ando con quilombo con mi señora y me voy a dividir la pieza exactamente ponemos una pared de durlo que en dos segundos y a donde llamamos al no tengo la menor idea al 4772 7577 Centro Sec Sucursal Palermo en Avenida Córdoba 5625 la atención lunes a viernes de 8 a 19 y el sábado decimos está cerrado no de 8 a 13 la mejor atención y si no te podés acercar a la sucursal de Palermo está en Saavedra San Miguel Belgrano y en Chacarita muy bien bueno ahora si vamos a la propaganda de la radio Karen vamos totalmente Karen casa Ticba compra 19 y 30 casa Ticba compra venta y reparaciones de máquinas de coser familiares e industriales batalla del pari 1125 teléfono 4 586 2220 ferretería Don Juan lo más completo en ferretería de Gabriel Mónaco un bohemio de ley Bonplan 1523 teléfono 4772 9529 y 4779 2144 info arroba ferretería Don Juan punto com punto ar triple W punto ferretería Don Juan punto com punto ar florería Santa Teresita de Carlos Humberto Campocha flores son amores en la esquina de Velasco y Dorrego un amigo bohemio más energía pilas y cargadores para notebooks tablets cámaras de fotos video GPS y celulares siempre acompañando al bohemio cachimayo 46 teléfono 5 294 1955 o al mail javier arroba más energía guión medio web punto com punto ar administración cartagena departamentos y consorcios 15 5 647 5 274 alfa y omega empresa integral de servicios de Osvaldo Agüero lustradoras aspiradoras maquinaria comercial e industrial venta reparación repuestos y accesorios dicster turbión super speed wap woga woga electrolux exposición y ventas pringles 835 capital teléfono 4 865 8481 alfa omega servicios arroba yahoo punto com punto ar bohemios en ascenso hasta las 21 por radio única aquella vez éramos 10 ahora somos unos cuantos tengan cuidado tengan cuidado porque lo tenemos rodeados me preguntas por qué no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos pocos no somos pocos no somos pocos Volvé Gurí, te perdonamos Gurí, volvé Te extrañamos El puntero de la categoría La Guay Urquiza le ganó 2 a 1 a San Miguel A Casuso venció por 3 a 1 Tristan Suárez, un resultado sorprendente Porque cayendo ahí el equipo A Casuso viene bien Y el de Basambera que por ahora no puede agarrar la punta Fénix cayó 1 a 0 en condición de local Contra Estudiantes de Caseros Atlanta el triunfo resonante en la isla 2 a 1 a San Telmo ¿Sabés cómo resonaba? Piedrazo o trapidazo Y el triunfo ayer de 3 a 1 Me gusta Charly tenés que ir con el 3 a 73 Vos tenés que sentirlo que es bajarse y caminar dos cuadras En total No hay problema, cuando quieras vamos juntos Y el triunfo 3 a 1 de Platense Ayer sobre colegiales La tabla de posiciones rápidamente Primero Guay Urquiza 34 Estudiantes de Caseros 33 Platense 31 puntos en la tercera ubicación Tristan Suárez en la cuarta ubicación Con 29 Defensores de Belgrano con 28 A Casuso con 27 Ese partido a jugarse en enero Terminará el último clasificado Copa Argentina Y ahí tenemos a Atlanta En la séptima ubicación con 26 Fénix 24 Y Talleres de Escalada con 24 también Muy bien Bueno, a toda la gente de Atlanta Hemos tenido un gran programa A todos los asociados que estén preocupados por el club Y quieran hacerle alguna pregunta a la comisión directiva Con cuota al día Mañana se sacan todas las dudas ¿Qué hora? Vamos a estar en el club también informando ¿Qué hora? El horario 19.30 19.30 El horario con la cuota al día puede pasar cualquiera Y hacer todas las preguntas que quieran No hay ningún problema Para los que tengan alguna duda de algo Es muy importante que los asambleístas De Bohemios de Primera Y de la... Renacimiento 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 Bohemio Estén todos Porque la única forma de salir adelante Es con el disenso Cambio de opiniones Sin peleas Simplemente podés cambiar opiniones Unos van a opinar de una manera Otros de otra Pero buscamos todo lo mismo Mejorar Atlanta Y que de una vez por todas despeguemos Nos juntemos y despeguemos Yo quiero irme De esta categoría de mierda Me quiero ir Quiero... Porque pasa que... Quiero que todos los chicos de Villacrespo Vengan al club a practicar deporte Que haya más lugar Que haya más seguridad Más iluminación Más profesores Quiero que Atlanta sea un club de primera Y aparte Yo escuché una cosa que es totalmente errónea Todo el que es hincha de Atlanta De en serio No se quiere quedar en esta categoría ¿Para quién va? Eso es para la gente Que dice que hay algunos Que están contentos con esta categoría Es una pelotudez más grande que una casa Los hinchas de Atlanta de verdad Queremos jugar en primera Pero nadie tiene la palabra mágica Y va a ser magia Y va a ser papá Noel Y que vas a jugar al otro día en primera Esto es difícil Y el que tenga la solución Que se acerque Y que... Y que trate de ayudar Nada más Bueno, vamos a ir redondeando Vamos a ir redondeando Vení Natacha Vamos a saludar acá A toda la gente Bueno, y como siempre Nos vamos a encontrar Un otro... No, no, no Saludo personalizado Acá A Panchito A Marquitos Bueno, mi nombre es Marcos Teodoro ¿Otra vez? Mordeja y M Igual que al principio del programa Si no lo vieron Y creo que va a seguir siendo el mismo Mucho tiempo más Muchas gracias a todos Yo me despido Hablando de la libertad No sé de ustedes Está más lindo Afeitadito Todo peinadito A la domina Nos vamos a encontrar El próximo miércoles Cuando veamos que esto es Bohemios El ascenso Acá Un momentito A la señora La señorita No se... Buenas noches Que tengan un lindo fin de semana Nos vemos el miércoles Que se vayan preparando todo Para la Navidad Comprando los regalitos No, regalos no Que cobran el aguinaldo Si no cambiamos la presidencia Para la temporada El pileta Sí Y hay un cacerolazo Te digo a las 10 de la noche Para que no le bajen El sueldo a los jubilados No, no, no Con los jubilados no Con los jubilados no Y No te confíes Si no nos ves Estamos todos camuflados Tenga cuidado Mucho cuidado Hay gente loca en todos lados Ni preguntas ¿Por qué? Ni todo te reís Somos payasos Nos ponemos la marea